En otro tema, la Fiscalía Centro Norte solicitó formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jado, en el marco del caso de las farmacias populares. Esto por estafa y fraude al fisco, entre otros delitos. Guillermo San Martín nos va a contar más antecedentes. Guillermo, buenas tardes. Hola Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, son en definitiva cuatro los delitos por los que sería formalizado el alcalde de Recoleta, Daniel Jado, según los antecedentes que se habrían aportado por parte de la Fiscalía Centro Norte durante las últimas horas. Y esto diría en relación principalmente a lo que tú señalabas, lo que fue la administración de las denominadas farmacias populares a través de la Asociación Chilena de Municipalidades que albergaba a estas farmacias populares. Y en esa lógica es que se le están imputando delitos, por ejemplo, de administración desleal en su calidad de máxima autoridad de esta entidad al momento de ocurrida la pandemia. Además, el delito de cohecho por una serie de convenios con la empresa Best Quality S.E.P.A., que era la que suministraba insumos médicos para estas farmacias populares. Además, se habla de fraude al fisco debido a ciertas irregularidades en lo que se contempla en la administración municipal con una serie de recursos que no han sido debidamente justificados. Y posteriormente también el delito de concursar por ocultar bienes que habrían sido también de esta asociación y que no habrían sido debidamente utilizados por parte del alcalde Daniel Jado. Pasemos a escuchar palabras precisamente del fiscal de la Fiscalía Centro-Norte respecto a estas imputaciones contra el alcalde de Recoleta. ¿Quién resuelve? Si esa persona va a absolver, si se va a condenar, si se va a condenar, ¿por cuánto tiempo y por cómo lo va a hacer? ¿En función de la ley? En función de la ley también, por cierto. No va a poder aplicar otra cosa que la ley establecida con anterioridad a la perpetración del delito, que lo dice claramente como una especie de garantía. Pero frente a este aspecto nosotros no hacemos espadiento ni, perdón, populismo respecto a las causas, sino que sabemos que tenemos que ir a litigar a los tribunales de justicia. Y siempre lo he señalado, la formalización de la investigación es el principio del fin. No es el comienzo, no es el final, no que terminó. Bueno, ahí estaban las palabras del fiscal Ejército Nevocampo, señalando más o menos cuál es el contexto en el cual se dan a conocer estos antecedentes, considerando que se está iniciando una formalización de cargos, se va también a contemplar el juicio que deberá también contemplar la defensa por parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwey. Y en esa lógica es que se han ido ya recopilando todos los antecedentes de hechos que datan desde el 2020, en plena pandemia, cuando comenzó a tomar fuerza los convenios con esta empresa Best Quality S.E.P.A. para el suministro de insumos médicos. Y ahí es donde se habrían detectado algunas irregularidades que fueron denunciadas precisamente por el representante de esta empresa, quien incluso ha demandado al propio alcalde de Recoleta, denunciándolo por estafa por un monto de más de 1.400 millones de pesos. Todos esos son aspectos que están sobre la mesa, lo que va a ocurrir dentro de las próximas semanas a partir de lo que sea esta formalización de cargos, que aún no tiene fecha ni día, pero que se va a contemplar precisamente por parte de la Fiscalía Centro Norte para entregar los antecedentes oportunamente. Los concejales de la propia comuna de Recoleta han señalado que estos antecedentes ellos los habían puesto a disposición de la justicia y les extraña que se hayan demorado tanto en poder tomar una resolución a este respecto, pero al menos señalan que ya hay avances en lo que ellos han contemplado y que habían denunciado oportunamente. Pasemos a revisar también esas declaraciones. Para nosotros es una tremenda noticia. Nosotros estuvimos trabajando, pidiendo información durante mucho tiempo y ciertamente que la Fiscalía haya decidido la formalización es un paso importante en este proceso de descubrir todos los delitos que se han cometido en este caso y que se haga justicia. Esperemos que el alcalde, como usualmente lo hace, y escabulle este tipo de... para no dar declaraciones, nos pueda ahora responder y responda frente a la justicia, que es lo que todos los recoletanos esperamos. Nosotros ya habíamos perdido un poco la esperanza en llegar a la etapa de la formalización, porque esto se ha venido alargando. Pero ahora entiendo por qué se alargó. Porque creo que el trabajo de la fiscal que lleva a la causa ha sido extremadamente minuciosa y muy fuerte en el sentido de todas las irregularidades y todos los delitos que ella encontró en esta etapa de investigación. Así que yo espero de que se fije luego la fecha de formalización y en definitiva este juicio avance en las condiciones de que tiene que ser. Bueno, durante esta mañana estuvimos también en Recoleta, en las afueras del municipio. Incluso estaba contemplado que se desarrollara un consejo. Sin embargo, este tuvo una breve duración. Los propios concejales señalan que no se extendió más allá de cuatro minutos y fue suspendido. Y posteriormente el alcalde Daniel Jado salió de las dependencias con rumbo desconocido. Pero pocos minutos antes ya había entregado una declaración a través de redes sociales donde descartó que existan antecedentes suficientes para que puedan prosperar la investigación en su contra por estos delitos que les hemos detallado. Sin embargo, él le señala que ya se abre paso para poder ir esclareciendo todas estas imputaciones y de alguna forma poder defenderse ante lo que considera una injusta acusación por parte del Ministerio Público. Pasemos a escuchar también las palabras del propio alcalde Daniel Jado. Por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correo, todo lo necesario. En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas ni en mis bolsillos ni en los funcionarios de la Municipalidad de Recoyete. Ninguna de las acusaciones formuladas tiene asidero en la realidad. Siempre hemos actuado apegados a la ley y de buena fe. Bueno, lo que debiera ocurrir dentro de las próximas semanas es que se dé a conocer la fecha exacta en que se va a realizar esta formalización, lo cual no se ha detallado aún por parte de la Fiscalía Centro Norte, pero lo que sí ya es un hecho es que esto va a ocurrir considerando los antecedentes que se han aportado durante las últimas horas y por ende va a existir una formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, cuyos antecedentes, como señalábamos, apuntan a la comisión de al menos cuatro delitos en lo que es la Administración Municipal y también la Administración de la denominada Asociación de Farmacias Populares. Quedamos atentos a los detalles entonces de esa formalización. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. Revisamos el tiempo como todos los días con Eduardo Sáez. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Humberto. ¿Tú? Bien. Qué bueno. Vemos aquí una nube que cruza parte del territorio nacional. Es más que una nube, porque esta es una tormenta, es la primera tormenta que nos está afectando este año y que ha generado en varios puntos, por ejemplo, en la región de los lagos, vientos que ya sobrepasaron los 100 kilómetros por hora. De hecho, dentro de las estadísticas que manejo y datos de la dirección meteorológica, por ejemplo, en el aeropuerto Pichoy, esto es en Valdivia, 110 kilómetros por hora. En San Juan de la Costa, frente a Osorno, la costa frente a Osorno, 102 kilómetros por hora. Y en Chaitén, 121 al mediodía. O sea, el mismo sistema frontal ha venido con harta energía y aparte, gran cantidad de lluvia. Ya llevamos más de 30 milímetros en las cercanías de Valdivia. Está empezando a llover también en Chillán y va avanzando también hacia el norte para que prontamente la noche, yo creo, lo más probable es que vamos a tener ya las precipitaciones a la altura de Talca. Mientras tanto, cielo despejado, sobre todo en la región de Coquimbo, muy poquitas nubes. De hecho, tenemos una imagen para poder compartirla. Miren, aquí está la Serena, donde se notan estas nubes así, medio variopinto, apenas adornan un poquito el cielo, pero que están dejando en este preciso instante una temperatura, yo creo que más que muy agradable, porque está marcando en este instante 17,5 grados ahí en la Serena. Les voy a dar un dato. Cambia de estación y cambia de equipo. Hasta 50% de descuento en equipo. Aprovecha y llévate eso que quieres al precio más conveniente. Movistar. Entonces, nos vamos a la región metropolitana, volvemos a Santiago, ahí tenemos la imagen de Macul, donde el cielo está completamente nubladito. Y, Humberto, te cuento que en este momento la temperatura es de 22,5. Agradable. Y ya tuvimos el pic del día, ya tuvimos la temperatura máxima, porque ahora la temperatura solamente está bajando. Partamos con lo que está sucediendo en el norte, donde solamente Arica queda nublado, el resto ya se despejó, vamos por 24 grados, como promedio ahí, 23 en Antofagasta, pero ya las nubes están apareciendo a la altura de Valparaíso, tienen 19 grados ahora, así que 20, 21 va a estar la temperatura máxima ahí en esa zona. Y el maule que había estado tan caluroso, y el nuble ahora nubla ahí. Y de hecho sí que se da la temperatura en el maule, así que vamos probablemente a unos 23, 24 grados. Entonces, en el nuble vivo vivo aparecen ya las precipitaciones, y de hecho se ponen intensas por momentos, como sucedió en la mañana, y también hasta ahora, sobre todo en el aeropuerto de Valdivia. O sea, perdón, marcamos el punto de infección entonces en el maule, porque el nuble hacia el sur empieza a hacer más frío. Todavía está ahí, a las puertas de entrar a la región del maule. Entonces tenemos, incluso con claros de sol, las precipitaciones ahí a la altura de los ríos y de los lagos. Y en Coyhaique, mira lo que... Esto no está mal. Esto no está mal. Qué raro eso, que la mínima sea más alta que la... Sí, ¿por qué lo puse así? Explíqueme eso. Porque resulta que entre las 1 y media y las 2 y media de la mañana ocurrió la temperatura máxima. Y ahora está ocurriendo la temperatura mínima. Qué raro eso. Por eso lo puse al revés. Porque, ¿qué pasa? El sistema frontal, como ha ido avanzando, divide una masa de aire frío. Entonces, esta fue la previa, con algunas precipitaciones, y entró la masa de aire cálido, y pasa en algún momento el aire frío que está entrando ahora, y por eso es que la temperatura mínima está ocurriendo prácticamente en este momento. Por eso lo puse al revés, para poder graficarlo cómo estuvo el ciclo cambiado. Y con lluvia durante toda la jornada. Y también está con lluvia hasta esta hora. Revisemos lo que pasa en Santiago. Vamos a ver lo que sucede en Santiago. Porque al menos acá, entonces de estos 10,2 que fue la temperatura mínima, ya fue la máxima, que fue 24,5. Así que redondeamos ahí el entero más cercano, que sería 25 grados. Pero 24,5 fue la máxima oficial entonces hoy día. Y para mañana baja un poco la temperatura, probablemente vamos a estar entre 22, 23. Y pasaríamos de nublado a parcial al final de la tarde. O sea, una jornada bien nubosa, incluso parece la posibilidad de chubascos en la cordillera. No acá, pero sí en la cordillera. Una de esas, capaz que una gotita caiga en la precordillera, porque el tipo nube puede que deje algo. Y volvemos a subir jueves viernes. Volvemos a subir jueves viernes. El sábado desciende otra vez unos 24 grados. Y el domingo otra vez probablemente vamos a estar cerca de los 28. Es clásico de esta etapa, ¿no? El otoño que vamos subiendo y bajando. Va y viene, como las mareas. Y lo que sí llama la atención, que es una tónica, es que ya está empezando a ser un poquito más de frío. Está más fresco, ¿no? La noche. Y se nota. Y se está notando harto, harto, harto. Porque la mañana ya...